Tan solo con un beso que tú me das hoy Tu piel junto a la mía hace perfecta combinación En mi vida solo tú En mi vida no hay nadie más que tú En mi vida solo tú Tú eres lo que quiero Tú lo sabes bien, girl Ah, my love, oh Tú eres lo que quiero Mi amor sincero Ah, my love, oh Tú eres lo que quiero Tú lo sabes bien, girl Ah, my love, oh Tú eres lo que quiero Mi amor sincero Ah, my love, oh Tú eres lo que quiero hoy Oh, my love Oh, my love Tu corazón llegó para quedarse hoy Mi corazón en tus manos está así que cuídalo En mi vida solo tú En mi vida no hay nadie más que tú En mi vida solo tú Tú eres lo que quiero, tú lo sabes bien, girl Ah, my love Tú eres lo que quiero, mi amor sincero Ah, my love Tú eres lo que quiero, tú lo sabes bien, girl Ah, my love Tú eres lo que quiero, mi amor sincero Ah, my love Tú eres lo que quiero, oh, my love No, 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 no Mi amor sincero No, 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 no Tú lo sabes bien, girl No, 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 no Mi amor verdadero No, 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 no Tú lo sabes bien, tú lo sabes bien Ah, my double, oh Tú eres lo que quiero, mi amor sincero Ah, my double, oh Tú eres lo que quiero, tú lo sabes bien, girl Ah, my double, oh Tú eres lo que quiero, mi amor sincero Ah, my double, oh Tú eres lo que quiero, oh My love ¡Oh! ¡Cuanta, no, 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 no! ¡Oh, my baby, my baby, my baby! ¡Leynaz baby, 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 baby! ¡Oh, my loveon, my loveon, my loveon! ¡Leynaz baby, escuchas bien! No, 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 no No, 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 no My Lava, My Lava